Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo Quise probar la página de Facebook Hola, ¿qué pasa? Quise probar la página de Facebook Para ver qué tal va el tema de views y esa mierda Y para hacer publicidad de mi página de Twitch Para que vayan a seguir Ah, parece que hay bastante delay en relación a... Al chat Porque recién salió El comentario Ah... Gracias por el saque Ah, por compartirlo Eh... Ya, po Estoy saboteando, güey Parece que se arregló la hueita Vale Eh... Vamos a... A darle con el gameplay, por mano A esa huevina 10 segundos de delay Eh... Viola Vamos con la... Buena Ohio Para que... Para que... Ah, también para hacer publicidad Mi canal de YouTube Se llama Balzac BLT Y va a ganar la serie de Dark Soul 1 Si le interesa Y el resto de capítulos Lo que hemos ido haciendo Avanzando con este personaje Ah... Que mierda hicimos Ayer Fui a matar al cacas Si... Fui a matar al cacas Ah... Ah... Voy a acomodar un poco el chat Que se ve como la mierda En... Streamlabs Ah... Au... Claro, pero ahí se pierde Mmm... Breaking Bad ¿Cuál? Vamos a hablar con este hueón La bruja de Breaking Bad Ah, no sé, ya no he visto Breaking Bad Cabro, dale a... A compartir el... El stream Para que... Para que... A ver si llega más gente, weón Ah... Y también voy a compartir el stream En... Páginas de Dark Soul Que sigo, weón Dijeron que... El spam... No está bien Pero si comparto el... Live... Una vez... Al día... No pasa nada Así que... Está bueno e ilegal Y... A ver... Que otra página de la mierda Conozco... Eeeeh... Neh... El morador... Eeeeh... Creo que compartimos En la misma página... Señor Iron... Eeeeh... Pero... Pero meh... Voy a... A demorar un poquito... No me voy a mutear esta weón... Eeeeh... Eeeeh... Nada pero no importa... Si me banean weón... Eeeeh... Hola... No... La escorpión... La matamos ayer... Cierto... A ver... Matamos... Aaaaah... Ya me acordé que... Ya... Ya me acordé que... 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 Mierda hay que hacer... Ya... 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 La escorpión la matamos ayer... Y quedamos la... La zona de... La zona de... Los mastodontes... De... De mierda... Y nos soltaron unas patitas mastodontes... Que están de pana... Me recuerdan... A... A mi amor que le tengo a la armadura de Havel... Aunque más los guantes que el resto de la armadura en sí... Pero... Vamos para allá... Claro... Y quedamos ahí... PULLENT... Lo paja... Va a ser después de cargar este video... Va a ser después de subirlo ahora allí... A Youtube... Para continuar con la serie... Ah si... Y... Esta... Extraña... Roca... Con forma de... Cráneo... De algo... Vamos a ver... Que nos depara el destino... Bueno... Compare... Como está ahí... Ay... La puta madre... Hay ratones... Ratones... Con tiña... Concha de tu madre... No... Puta... El agua... Me intoxica... Bueno... Hermano mío... Nooo... Empezamos de pana... No... Bastón de lagarto... Para almuerzo... Ya mira... Hay ratones culos... Con tiña... Que intoxican... ¿De dónde vino esa caga? Ahí está... Un lento... Pero... Pégale... Concha de tu madre... Y hermanito mío... Esta fue entre tú y yo... Ahí nos vemos... Trampa... ¿A dónde? Ah... no sé... Antigua gema de vida... Radiante... Hoy está bien... El draw... Lo que me molesta... Es... Que se ve como la mierda... En los comentarios... Creo que ahí... Está... Viola... Ah... Me hizo mierda... La... 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 La garganta... Grabando esa hueá de ocarina... Weón... Con las brujas... Weón... Debería tomar agua... Pero ya empezamos... Esta hueá... Y esto es... Una... Antorcha... Vale la pena... Prenderte la antorcha... En esta hueá... Ahí hay un enano... O Guerrero Grim... Como quieran decirme... Si... A Ananos le parece muy... Muy humillante... A ver... Supongo que ese ruedo se apagará la antorcha... ¿O no? ¿Estará así de bien programado el fuego? Porque de repente tiene una... Se pone hijo de puta... A ver... Si... Está bien programado... Ehhh... Pero no sé si se me hace sentido llevar fuego... Si vale la pena... No llevar el arma a dos manos... Hay más ratones... Con... Tiña... Hmm... Una piedra de farros... Esta zona nunca la he hecho completa... Así que... Si... 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 Vale la pena... Usar una piedra de farros... Ahí... Sería apulento... Aunque también puede que me estén trolleando... Así que no... No sé... No puedo tomar cerveza... No puedo tomar cerveza... No... Hasta que se me cure... El diente... Culio... Esa es la encía... Esa es la encía... Ah... Puta madre... Oh... Oh... Shri... No... Amigo... Mierda... Iso que me va a quitar mafía... A ver... Ehhh... ...que no quiero desperdiciar Qué mierda se acaba de mover Tengo 9 Da igual son harta Me voy a tener que poner a una hueona ahí Junto con un cofre de madera, gracias juego Tan amable como siempre Veneno Oiga compa Paisano, cómo está A ver Ya le quitamos más o menos decente creo Y si, era veneno Qué mierda me pego Troces titanita, bueno ahora voy a mejorar la hueona más 7 Cuánto está Ah no chucha, más 9 Y después viene el osa Ok, ahí nos avisan que no vale la pena Usar esta hueona A ver A ver Mmm Y las de allá abajo no nos decían nada, así como ni se te ocurra o trampa o desesperación Y ahora tenemos 10 Ah, vamos a usarla la huea Pero tenemos una piedra, pero Espero que sea útil Come piedra mierda Come piedra mierda Útil, útil No No, no fue nada wey No, no fue nada wey Viste por esa hueona quería usarla Enano se necesita adelante Así es Y ahí tenemos otra antorcha Aquí no nos dicen nada tampoco, vamos a ver Donde mierda se abrió algo Ahora, que mierda se abrió ¿Aquí? Escuché cadenas ¿Ahí abajo? Adiós Vamos a ver qué pedo Piedra débil y titanita centellante Nice Ya weá Hay otro mecanismo y no nos dicen nada Mmm Ah, pero ya sacamos una guay importante Así que no Creo que Las demás valgan la pena Aquí tampoco nos dicen nada Este hermano está terrible duro A ver Concha de tu madre Voy a pegarle pana o no hermano No Recién estamos peleando con Iron Knuckles En el gameplay de Zelda Y esta weá Me recordó mucho el gameplay de esta weá Aquí Sin sentido delante en razón me cuida con un remordimiento Ya Vamos a llorar a ver Bueno hermano ¿Cómo está ahí? No Pense que me iban a matar Ah Pulento Flecha mágica No es tan pulento No es tan pulento ¿Qué? No sigue No sigue Si Pero valdrá la pena No sé, no sé Ahora aquí hay 4, 5 ¿Cuál de todas ellas vale la pena? Ni idea Bueno, nos saltaron el martillo de pana Remordimiento Martillo ¿Cuándo sacamos la piromancia normal? ¿Y esta güey? Una campana sagrada rara de origen desconocido Se puede usar como escudo Esta campana que probablemente llegó a este lugar En manos de uno de los santos que la visitó Aumenta ligeramente el efecto de los milagros Usa el ataque fuerte para emitir un milagro Si, maleficios Interesante Un arco eléctrico Nice ¿Y dónde está el martillo que nos soltaron? Martillo yunque Gran martillo utilizado por los nómadas Grimm Un arma improvisada creada ahora en el yunque De un herrero tan pesada como parece El martillo está elaborado de forma un tanto chapucera Pero cada golpe que se hace este Con este infligirán si duda daños importantes Está bonito Eh, valdrá la pena No es tanto como mi lanza, ¿no? Eso lo digo Obvio, era Nice Pensé que me había teletransportado No sé Por alguna razón Para qué mierda sirve el apuntado Si, no Ay, casco Más ratones con tiña Ah, voy lento Pero rueda concha De tu madre Y a ver Nos queda claro Que el apuntado en este juego Con chasmora no sirve para nada Te deja la cámara como la wea Ah, puta madre No Quedamos igual No le hemos pegado nada, weón Ah, puta madre Y le quitamos buena vida Y le quitamos buena vida El problema es que Quedate quieto Mono concha Concentración Dejate saltar Caga Imitación de Sif Por lo menos Sif ayudaba al Lord Esta wea que 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 hace, weón Tiene tiña nomás, weón Que innovador Hermano Ah Autoridad real de la rata Entonces hay una autoridad Falsa de la rata Hmm Otra cola de ratón Que no sepa que mierda Voy a usar Pero Ok Por ahí veníamos O no Ah Si Bueno Compara Como estoy No Primera vez que estoy aquí Ya, bueno ¿Qué tiene tu juramento? Que no tenga Mi otro juramento Si Que bonito Concha Tomar Memblema de la rata Eh 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 Comprar objeto, vende caca, tríclope, Aumentar resistencia, vende caca, ha sido para destruir el equipo, Obvio eso está bueno, pero no voy a hacer pvp, así que no, Así que para eso abandoné mi juramento, Bueno Gablan, Escuché envenenado, no sé para qué mierda quiero escuchar envenenado, pero, A ver, Nada con 20, Y estas weas no sirvieron, así que me engancho, Ahí vamos a venderle weas repetidas que tengamos, Flamígera cuando me dieron esa wea? Tenemos eso, muñequera de mago de león Ok Aquí matando cae a los talones como concha de su madre Ay bueno Qué manera espamear enemigos en una zona Y los memes no me entienden Podríamos vender este anillo pero no sé Claro que no lo usaríamos más Total tenemos el más uno A menos que tengamos más de diógenes Cosa que sí tengo pero... Y... ¿Dónde estaba la boquera? Hermano qué buena mi suerte Guante y elmo guante una sí Piola Abajo Fragmento grande de titanita y... Ah era mancha de sangre Ah no, si no soltaron Talismán de dragón Eh piola Eh piola Buena compadre Adiós Adiós Ah este concha de tu madre como lo odio Siempre se me escapaba Cuando sabe... Cuando sabe espadones No Escudo grande de Grimm Bicho delante Pero demasiado de cara Ah claro Si se hubiera tirado el bicho No lo hubiéramos matado Entonces esta zona Si hubiéramos hecho este camino Esta zona hubiera sido como... Me Nada importante Y... Tenemos una fuente en un interior Qué bonito Y esqueletos Ok Ensenada de piedra brillante Desladora 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 Eh... Para que mierda volvía Para subir la lanza Forzar No Lanza Ahí va mi loza Listo Listo Más tres Más tres Y el escudo que tenemos Que nos pide Ah bueno Viola Viola Eh... Quemar Polvo de hueso Sublime Nice Y... Desladora 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 Ahí esta Seldora Seldora Desladora No se por qué mierda Le digo así Pero ok Vamos a ver Que nos depara el destino Acá No se por qué No se por qué Au Bueno Estoy haciendo una animación Conchetumario ¿Cómo se te ocurre Pegarme? Que nunca habita Assassin's Creed Au Me sonparo Oh mierda Corra Me dan risa como corre todo Estos guanes si que están duros Mierda Holy shit Que te paso amigo? Estas enojado Ya no tienen tanta vida Algo y algo Pero si están Jodio A ver chanchito Julio Nooo Ya está en mal Me voy a limpiar esta zona Para sacar Los objetitos que hay aquí Viola Nice Flecha de láserante Aquí tenemos un obrero Teníamos Alma salta de anónimo Caballero Y la misma we Ok Me asusté we Chanchito Chanchito Esta muerta Lo metes Titanita A ver concha Tomara que huele Creí Hermano pudiste haber sacado tu espada Me asustado Me asustado Me asustó algo así No 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Mierda! Eso fue triste. Vamos a ver si podemos ignorar el resto de estos hueones. ¡No! Ok. ¿Qué diferencia tienen estos de los otros mímicos? A ver. Si se les ve algo como entreabierto. Pero no respira la caga. Tal vez el ornamento que tiene ahí enfrente. Gastón de sabiduría. Agrego la oscuridad. Vamos a sentarnos. ¿Dónde está la hoguera? Siéntate, concheto. ¡Ah! ¡Mira qué bonito iglesia! Eh... No había nada más para acá. Creo que no. Ven para acá. Venga para acá. ¡Venga! 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 ¡Esa no fue muy inteligente que vayamos! pero ya no, estas guas van a aguantar más que los caballeros oye que guate quiere ir tirando tablas con chatumara aguante largo de campesino oh oh ahhh holy shit otro más y me voy a la concha de tomar ahora se lanza por fin eres de ayuda mal estáis bien ahí se murió ya tenemos acá fragmento grande de titanita viola mierda vamos a ver a tanto la oscuridad 1-0-6 de oscuridad 2-0-6 de oscuridad 2-0-6 de oscuridad 2-0-6 de oscuridad ahhh no meh nos dieron una mariposa de llamas así que vamos a usarla tenemos 18 de todas maneras ahora sigue ahhh con mucho duro de alistar a los enemigos ¡Mua! Perno pesado. Oye, oye, oye. Cálmate. ¿Entonces la araña le temen al fuego? ¿O que no ven bien con luz? No entiendo. Voy a bajar vos. Ahora estoy bien o no. Ya voy a acertar la guay que quiero que me suelten. Pero ahí arriba, bueno. Sería tan gracioso. Ah. No, no salta nada. Eh... Nah. Aquí no pasa nada. No. Ahora. Bajen. Ay, esa huevada. Como mierda la vejo. Casi. Nah, madre. Nice. Ya. No. Soltaron la... Lo que quería que soltaran. Pero bueno. Una fijo humana. Enemio inferior delante. Vamos a usarla porque no. Eh... ahí está. Para que van a estar guardándola ya. A esta altura. Vamos. Vamos. Me imagino que nos van a matar estos Julio. Con mi suerte. Ah, por lo menos se murió el... ...mago merodeador. Vale. Pero mierda. No. Esto. Ya está hecho. Vamos. 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 Y nos quedan estas cagas. Hermano. Estas bien. Brother. My brother. Lo que me sorprende es que encima le ponen a esta música al jefe de mierda Como la excusa, no? Si mira si este jefe te pana Como buen Hola Tocada de sacerdotisa Podríamos usarlo A ver, a ver, que wea El otro por que no se bajó? La peor hoguera de todas Vamos a subir de nivel a ver que Que wea A ver Fuerza Uno Y ahora nos pide catorce mil para subir un nivel o no? C-c-c-c-c-c-c-catorce mil se Almas 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 Más útiles Y volvamos a esta huevada Ah que paja Zonas de mierda Y.A.R 6666 X-inc-c-c-c-c-c-c-c Almas Os ¿Qué dice? No me remuerde nada. No tengo remordimiento, hermano. ¿Qué guay te pasa con Chatumar si recién nos conocimos? Pedir perdón. Suplicar perdón. Ya. Ahora me siento de la misma forma, güey. Nada. Qué pecado, con Chatumar, si ni siquiera me cobraste. Estaba tradicional de los clérigos de Drangleic. Los clérigos de Drangleic eran observados con especial referencia y su posición solo se mantenía para respetar la tradición. Los clérigos llevaban distintos atuendos según su sexo. Aunque no se conoce la razón de esta práctica, este es un tocado masculino. Eh, ya. Funao. Una escuadra de adversidad. Escudo pequeño de clérigo. Permiso, compañero. Incienso. Un alma debilitado. Ese es el Sungar. Ah, ya me acordé. Espérate. Momento que soy lento. Ojalá se pudiera... A la mierda, tengo cualquier hueso de regreso. Puro Wend. ¡Acá! Ahí sí. Era en el pico terrenal. Aquí creo que era. Superior. Sí, parece que sí. En el centro, centro. Y me falta hacer una web. Ojalá todavía se puede. No sea demasiado tarde. Sí, sí, sí. Qué bonito tu saltito, culiao. Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Hermano, ¿te perdiste? Aquí iba a salir otro hueón. A ver. Sabía que iba a salir uno, pero... ¿De dónde saliste vos con chatumara? No tengo grito. Era aquí. Sí. Y sigo abriendo los cofres como una hueonada. Sí. Ya. Listo. Ya sé cómo distinguir los mímicos de metal. Nice. Bueno, bueno. Bien, para ver que tal vez estés más agregado. En cualquier caso, la salida es tuya. Desde que no fuiste, tomé el dinero... Me preferí un encanto. Es difícil saber quién confiarse en estos días. Cierto. Por ejemplo, he visto que un hombre está fuera de mi vida. Ahora, ¿qué entendimiento podría haber ocurrido con eso? El maldito malo debe tener bastante la imaginación. Eres cuidado también, mi amigo. Porque la confianza puede ser una cosa peligrosa. Eres... Eres cuidado también, mi amigo. A ver esto. Eso es lo que tenía que hacer. Ahora, volvamos a Tesladora, creo que era. Era por acá, por acá, por acá, por acá... Aquí. Nice. ¿Por qué mierda escuché una puerta abrirse? Ahora sí con Chetumare. Ajá. No. 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 hola verdad que estamos online oye tu mueres que te pasa porque me pegais que te hice a cual matamos los dejamos para quien se muere primero que dicen? que dicen? bueno no se pega en nada lo bueno empiezan los dos a primero vos porque me pegaste? y vos? te sirve, Roy he estado aquí gracias por tu ayuda no fue un desplazamiento aquí toma esto y vay a mi papá todo lo que tuve es tu que tierno oh que tierno perdón ahora si perdón para denunciar dos veces su casco o no? jajaja eh, máscara de acero atípica pertenecía a Crichton el Herrabundo su diseño recuerda el de la orden de caballería de la tierra oriental de Mirra pero en ciertas diferencias peculiares que le llaman la atención puede que sea una imitación exquisitamente elaborada exquisito a ver están mal las armaduras pero se ah y no tienen un anillo también a ver contraataca cuando recibes daño un anillo que recibe la protección de cremel dios de la lucha las espinas se clavan en la piel de su portador para que con cada golpe recibido aumente el rencor hacia el agresor cuando recibe el daño el anillo se venga e inflige daño al adversario adversario ah una torchita la concha de tu madre ah que asco ah ah nice como caigo toda esta arena aquí dentro si es ah 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 por lo menos vamos a poder matar a ese bicho de mierda otra vez a tratar de matarlo. ¿Qué hay aquí? ¡Hola! ¡Neeh! Espérate a ver si hay una cama. No hay un asiento. Creo que nunca he visto un modelo de una cama en Dark Souls. Ah, sí, en... En Anor Londo creo que hay una cama. Dos. Pero están como terribles mal hechas las camas. ¡Ah, concha de tu madre! ¡Ah! ¡La montada de mierda! ¡No hay un asiento! Una fijomana. ¡Nice! ¡No hay un asiento! ¡A ver! ¡No, no se puede! ¡Ya, pero... ¡Meh! ¡No hay un asiento! ¡En serio! ¡Diez monos oxidados! ¡Concha de tu madre! Por esa hueá me morí... ¡Casi me muero dos veces! ¡No hay un asiento! ¡No hay un asiento! ¡No hay un asiento! ¡No hay un asiento! Intenta saltar. a ver que tenemos acá dos antorchas fragmento de titanita por qué no se tira hay una forma de subir creo que no se sigan picando me acaba de vibrar el mando de una forma muy extraña tengo mello debería haber traído una antorcha corre intenta ya se me acabaron ah el perro culio está bien va a ser el correo ahí rápido tres huesos de regreso interesante sale voy a usar una antorcha para después así que me muero y aquí atrás creo que también había para prender una antorcha ¿dónde exactamente? ahí como ya vimos que a la araña no le gusta la luz había algo más seguido ¿no? muerte y nada más no matando al campesino mariposa mariposa en llamas nice como si no lo hubiéramos gastado entonces vamos a hacer la zona bien porque como nunca la hice bien vamos a hacerla bien eso supuestamente tendría que haber vinido con antorcha siempre que hice esta zona pero la he hueonado nomás por no ocupar mi maldito mal de diógenes no me dejaba hacer esta zona bien no se tiran no tienen como una clara en el lomo es como la escultura del toalite una torchita y aquí hay un objeto se veía el brillito si aquí hubiera un puesto muy ilusorio que rico todo aquí abajo concha de tu marea a ver se puede saltar para allá nice hierba crepuscular oh no no bueno me sigo preguntando como concha de su madre unos campesinos vestidos con tela son más resistentes que unos soldados con armadura que hueá bien cienso una con rosiva a ver a ver si nos tropean la cagada que creo que me tropean aunque quizás lo arreglaron por ser el scholar puede ser hay mira me dejé un objeto ah como tan malo bueno ya está guay no paran de salir pero pégale oh eh pulento vamos a sacar esa hueá que nos dejamos allá arriba ya me he vivido radiante meh entonces ropa de calidad dice en el chat exacto eh deben ser rusos donde concha está la resina vamos a usar resina ya que nunca la uso y como vamos a estar con el arma a una mano por la antorcha a ver que tal nos va malacuea si eres aracnofóbico te la voy a tener que mamar igual hay que lindo Mierda Que bueno, me quedo como terrible quieto Au Ah, de verdad no revisamos el guante que dropeamos Mierda Oh oh No Una araña empezó a admirarme su rayo láser Eh, creo, tengo entendido que esta araña Viene a reemplazar a Seth el descamado Por ese dragón culio que está ahí Y se me acaba la resina, ¿no? El barco pirata Nice No Patadita de mierda No 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 ¿Por qué me se equivoqueando? Nice Nice Ok A la segura A la segura No puedo pegar Oye, dejas agua ahí Oye Es mi pelota Fútbol Fútbol No se puede hacer nada más No se puede hacer nada más acá, ¿cierto? Sí, al toque hermano Mira esa textura Mira esa textura, papá Ni siquiera está hecha bien Como para decir No, no, no se salta Si va a ser todo bonito No se puede hacer nada más No se saluda, no se salta No se salta, no se salta, no se salta No se lo puede hacer parry o no. Osea parry y backstab. Osea todo esto casi se me rompe la lanza. Llave de piedra brillante, romantaño fragante, llave agüe o no. Anillo de huarzo oscuro más uno. Y más zona desperdiciada. Ok. 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 ¿No hay nadie que se acercie? ¿No hay nadie que se acercie? ¿No hay nadie que se acercie? Dejen de llamar a los huecos maldición wey ¿Está ahí seguro que no hay un tercero? ¿Qué cosa? ¿Determinación? ¡Chao! ¿Esqueleto? No, no sé Arco negro de cazador La verdad que quería ver los guantes que nos habían dado ¿Cuál era? Grabados Guanteles de piedra en los que se ha grabado una extraña escritura se dice que dan buena suerte a quien los lleva El legendario mercader de Fiorenza buscó estos raros y preciados panteletos durante toda la vida pero no fue el quien los encontró Algunos ataques normales se convierten en golpes críticos Nice Pero no puedo rodar Pero podemos ir de Neal Párate ¿Cuál? ¿Cuál? Ehhh Vigor A ver ahora Mierda Mierda ¿Cuánto pesan? 70 Y creo que Estas weas Estas weas me dejan en 66 Mierda ¿Cuánto pesan? En 66 Ehhh 68 Creo que Nice Mierda Mierda En 68 Cierre En 68 Mierda Mierda En 68 Mierda 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 No hay frascos No hay frascos No hay nada más Más que un asco de la adversidad Pero no la vamos a usar No somos weones Si 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 Y que me piden para mejorar este guante Si 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 A ver Centellante Nehh No 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 Bueno compadre como estáis, verdad que íbamos a ver, ah, no, 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 ah, sí, sí, vamos a ver una cosita Oh shit, mierda, atallis cardíacos Puta madre ¿Cuánto hayamos de live? 1 hora 20 Podríamos ir dejándolo por acá Pero antes Que mierda es lo que, recién estaba pensando en ello y se me olvidó Ahí tenemos el germo de la fundición Del demonio que matamos En la torre, en el volcán que está en el cielo Escuta, recién estaba pensando en una cosa y se me olvidó, bueno Estamos de vana Un rey rata A la mierda Me voy a dejar el capítulo de aquí Aquí, de hoy, aquí Eso Muchas gracias a los que se pasaron Muchas gracias a Don Iron, Don Wolfer Por tener que aguantar No funcionó tanto como esperaba Si tuve más Por lo que agaché tuve más Vistas, pero no funcionó como esperaba Así que vamos a volver a Twitch El próximo live Y eso, ahí nos vimos Júdensela, ládensela Hasta pronto Y eso, ahí nos vimos Vamos ver